Tuvimos un año muy bueno, muy intenso. Nosotros este año sumamos un club más a la zona nuestra. Por eso se agregaron algunos encuentros. Y bueno, por eso no hubo tiempo de hacer algunas otras actividades. Por ejemplo, la zona nuestra tuvo cinco localidades en la cual tuvimos que viajarnos, ¿cierto? Cada una de ellas. Más el regional, más el selectivo. Y bueno, eso se complicó también para hacer, por ejemplo, el triatlón. Que era una de las cosas que teníamos pensado hacer. Y que no se pudo hacer ya que todos los fines de semana teníamos una actividad. O viernes o sábado teníamos una actividad. Entonces, por otro lado, realmente muy contento porque un año más nos han acompañado los chicos, los adultos, que este año fue muy grande la cantidad de adultos que fueron. Y bueno, uno trata siempre de mejorar. Estuvimos evaluando ya las cosas que tenemos que mejorar para el año que viene. Y cómo tratar de hacer las cosas para tratar de brindar una mejor atención y una mejor enseñanza también. Yanni, bueno, tuviste algunos seleccionados para el provincial de natación. Así es, Roque. Cerramos siempre con un selectivo que fue en Adelia María este año en el municipal. En la cual fueron 11 chicos y bueno, clasificaron 9. Y realmente pasar el provincial y hacer un buen papel allá es muy difícil porque nadamos con chicos que nadan todo el año del resto de la provincia. Y que tienen un nivel realmente muy grande. Así que había que tratar de, primero, bajar los tiempos que habíamos hecho de selectivo. Y en segundo lugar, tratar de prendernos a ver si traíamos algún podio. Y bueno, gracias a Dios trajimos campeones provinciales, segundos puestos, terceros puestos, cuartos. Es decir, dentro de los 9 o los 10 siempre anduvieron los nadadores nuestros. Lo bueno es que en la serie de los promocionales escuela como nosotros, que nadan solamente enero y febrero. Cuando vos veías que corrían las series, estaban entre los primeros y segundos puestos. O sea que si hubiera sido realmente un torneo promocional exclusivamente, hubiéramos andado mucho mejor. Pero igual, estamos muy contentos porque, bueno, primero los chicos vieron un nivel de nado muy bueno. Creo que superior a otros años, ya que chicos que sean desafederados corrieron contra ellos. Y, por otro lado, porque pudieron también traer algunas medallas para Maquena, que eso es importante y los motiva también a seguir. Y, Chani, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora estamos organizando todo lo que es natación de invierno. Y, bueno, para ver si viajamos a moldes o no. Casualmente, recién me estaba comunicando con el dueño de la pileta. Yo tengo que viajar el jueves a las 20 horas. Tengo una reunión allí. Y, bueno, después tengo la reunión con la gente de aquí, de Vicuña, Maquena. Para ver quién ve en tráfico, quién ve en auto. Hacer todo lo que es la parte organizativa, como para viajar. Y ordenarnos un poco en todo lo que es la temporada de invierno. Muchísimas gracias también por toda la información que día a día nos ha llevado, nos ha dado a conocer para que nosotros podamos difundir, Chani. No, muchísimas gracias a ustedes, a Manocha. O sea, que siempre por ahí los molesto para pasar la información. O, por ejemplo, los otros días no tenían los resultados porque estuvimos hasta las 7 y media de la tarde peleando una posta ahí en el provincial. Pero, bueno, son cosas que por ahí uno siempre trata de molestarlos a ustedes para que informen. Y para que vean que los chicos de Maquena también hay otro deporte que trae títulos provinciales. Y que andan bien y que se esfuerzan. Y por ahí, al no ser un deporte tan popular, necesitamos de ustedes para que esa información llegue al pueblo.